Y antes de despedirnos, una noticia esperanzadora. Resulta que 38 perros de la raza Golden Retriever fueron rescatados esta tarde en un operativo realizado por autoridades de la delegación Iztapalapa en un credero clandestino ubicado en la colonia Banjidal. Esta es información de Amador Narcia Crespo. A las 3.35 de la tarde, integrantes de la Brigada Animal de la Policía Capitalina llegaron al previo ubicado en la calle Sur 71-A y Manuel Gamio en la colonia Banjidal. 33 Golden Retriever adultos se encontraban hacinados en una jaula oxidada. Solo había un plato lleno de polvo, además de pequeñas rocas y trozos de madera. Dentro del inmueble, en un corral más chico, encontraron cinco cachorros de la misma raza. Una denuncia vecinal alertó las condiciones insalubres que generaba la vivienda y el ruido de los animales que molestaba durante la noche. El propietario, identificado como Juan Fernando, de aproximadamente 50 años de edad, intentó evitar el cateo, pero fue detenido bajo la acusación de maltrato animal. La delegación Iztapalapa argumentó que ni la vivienda, ni la zona donde se ubica, son viables para un criadero.